Pues nada gente, no sé cómo se estará escuchando, ya estamos por aquí, por el campo del Eldense, como veis por aquí se ve el autobús, detrás por aquí tenéis el campo y hoy venimos a vivir todo un Eldense contra el Athletic Club de Bilbao, partidazo copero. Acabo de ver el vídeo, he visto que he tapado con el dedo un poco, así es que perdón chicos, es la primera vez que estoy estrenando la GoPro, o sea que ojito, estamos aquí mejorando la calidad del canal y decir que bueno, he ido a las oficinas y a la tienda oficial a preguntar para pillarme la bufanda del partido y para pillar un póster que también iban a dar, que lo tendré en mi setup justo detrás de donde yo grabo. Y nada, mientras ha pasado el autobús del Athletic Club también, irá por los jugadores, el Eldense está aquí vacío que ahora después también irá por los jugadores y nada, de momento a hacer tiempo a vivir este ambiente copero, que siempre es mágico y os voy a dejar unas tomas del estadio para que lo podáis ver. Y nada chicos, ahora nos vemos. Y nada chicos, ahora nos vemos. Y si yo fuese el Athletic Club no me tomaría este partido muy fácil porque el Eldense, tras 17 partidos, llega líder con 31 puntos, líder en solitario, de su grupo de primera división de la Real Federación Española de Fútbol, ahora sí lo he dicho bien. Y nada, el Athletic Club viene quinto en puestos europeos, tras 15 partidos, 25 puntitos. Bueno, ya estamos por aquí con la bufanda, como veis. Y nada, estoy esperando a que llegue el autobús tanto del Athletic, que dicen que llega a las 7, como el del Eldense, que dicen que llegará a las 7 y media, media hora más tarde que el del Athletic Club. Así es que nada, lo he dicho. Ahora grabaré cuando lleguen ambos autobuses. ¡Gracias! 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 En este momento del vídeo ya estaba dentro del estadio, pero como estaba la música puesta, como en todos los estadios sucede, no podía grabar por tema de copyright. Entonces os voy a dejar a continuación la celebración de todos los goles y ya por último os dejaré con la conclusión del vídeo. Espero que lo disfrutéis. Gracias. Bueno chavales, pues ya aquí en el coche 6-1 ha terminado el partido y bueno, ahora que estoy grabando en este helado, no sé si os habéis fijado antes, pero el grano que me ha salido se reluce ahí en primera persona. Y nada, contento por haber visto por primera vez al Athletic Club en persona, contento también por ver al Eldense y visitar su estadio por primera vez. Si os gusta este tipo de vídeos, dejar un like, suscribirse y antes de nada decir también, chicos, que me ha parecido un castigo demasiado injusto para el Eldense porque ha jugado muy bien y ha sido un castigo muy duro. Pero bueno, el fútbol es así, puedes hacer un muy buen partido y que te metan 6 goles, hacer un mal partido y ganar o recibir solamente un gol. En fin, esto es la magia del fútbol. Y como iba diciendo antes, si os gusta este tipo de vídeos, dejar un like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. Chicos, ya veréis dónde es.